¡Suscríbete al canal! El vendedor fue Kiosco San Patricio, compartido con el número de cartón 3399 de Mariano Monteiro, domiciliado en Mitre 1222, 500 pesos vendió Cosme. También compartido con el 7435 de Luis Mastri, que vive en calle Independencia 923, 500 pesos, vendedor Ignacio Gasparetti. Y compartido también con el 9298 de Pablo Funes, domiciliado en Mitre 283, 500 pesos vendió Samuel Jaimes. Y por último, en el compartido de este cuaterno, el cartón favorecido el 10419 de Mariela Bulatovich, de Valcarce 531, 500 pesos vendió Ignacio Gasparetti. Y pasamos a la Quintina, 2.800 pesos compartido entre dos cartones, el primero es el 129 de Martina Silva, que no colocó dirección. 1.400 pesos vendió Dacu Bebé, ¿puede ser? Oaki Bebé. Perdón, Oaki Bebé. Compartido con el 2769 de Claudia Cesarini, domiciliada en Quintana, 1.533. 1.400 pesos vendió Cosme. El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene. Pasamos al tradicional, 5.000 pesos, que se fue para el número de cartón 8.635 de José Simón, domiciliado en Rawson 41. 5.000 pesos para él vendió Samuel Jaimes. Y por último, los 2.700 pesos del Premio Consuelo, compartido entre tres cartones, 900 pesos para cada uno. El primero es el 5.256 de Patricia Garma, que no colocó dirección. 900 pesos vendió el amigo Juan Pablo Travaglino. Compartido con el 6.212 de Claudia Pereira, domiciliada en Colón, 1.290. 900 pesos vendió Patricia La Pola. Y por último, el cartón 7.655 de Eduardo Soca, puede ser, domiciliado en La Prida. 54.900 pesos vendió Cosme. Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañadense, que por tan solo 10 pesos tenemos la semana que viene. En el pozo acumulado, atención, 33.000 pesos. Así que nos reencontramos el miércoles que viene.